La verdad Tiene todas las propiedades de lo que Naturalmente todos conocemos con Dios Y de ahí vienen todas las otras verdades son Analogías Participación Pero si no hay la verdad central, no hay ninguna Eso no quiere decir que las otras verdades sean pequeñas, minúsculas o despreciables O que se puedan manipular, no Porque aunque sea Por una proporcionalidad Que hay en la analogía O por la participación De esa verdad modesta Con la verdad divina Resulta que aquello es pertenencia De la verdad divina Y por consiguiente pues Toda verdad Hay que respetarla precisamente por eso Muchas gracias Gracias profesor Aquilino Boleino Por lo que nos ha contado Y por las preguntas que nos ha hecho Creo que tienen más valor Los retos y las preguntas que nos ha lanzado esta tarde Porque es el rumrum que nos queda todos en la trip Pero que decía el Padre Salón Que es lo que nos tenemos que llevar La duda La inquietad de duda La inquietad de duda Usted ha hablado tres veces de desesperanza La gente está desesperada Y claro La persona que no tiene esperanza Pues es manipulable Es la persona que no tiene libertad ¿En qué medida Esa falta de esperanza Es lo que al hombre de hoy en día Le impide tomar Buenas decisiones Y elegir lo que Lo que es bueno para él? Bien Bueno, yo he hablado de una desesperancia O desesperación Muy centrada en la persona concreta Casi existencial No en general La desesperanza O la desesperación en el mundo Aunque una cosa conlleva a la otra Pero prefiero situarlo en ese plano, ¿no? No, yo creo que Si No se cree Es decir Sí Voy a decirlo de otra manera Si en todos los ámbitos Ya sea en la ciencia de la naturaleza Ya sea En la economía O en el intercambio de bienes Ya sea en la organización social Ya sea en la política Si Dios no existe Porque se dice que Dios ha muerto Nada tiene sentido Nada tiene sentido Nada tiene sentido Entonces la desesperación Es una situación límite No deseable Pero tampoco Diríamos Condenable ¿Por qué? Porque Yo prefiero un desesperado Que se haga preguntas Que probablemente le conduzcan A buen puerto Que no el buenista Que no se hace preguntas Y que no se entera de nada Porque Porque El desesperado Está más cerca De lo que es todavía Humano Que es sufrir Que es padecer Que es el drama Pero Algo voy allí Para escapar De ese drama Y buscar una solución Sin embargo El buenista Está anestesiado Es decir Es decir Vive una vida Deshumanizada Porque está viviendo Como lo que no es Un vegetal Hay como una especie De Un salto E inversión Ontológica Y claro Así no se puede hacer nada Yo creo que Probablemente En este momento Parece que estoy hablando Como los sociólogos Probablemente me equivoque Pero Es lo que siento Desde las atalayas En que yo tengo No son tantas Son más bien modestas Pero Si veo mucha gente Yo creo que hoy En España Lo que más existe Es un buenismo Los desesperados Los desesperados Suelen ser jóvenes Y no son todos los jóvenes Porque entre los jóvenes También hay Muchos buenistas Pero es que Entre los adultos Prácticamente No hay nada más Que buenistas Yo hablo con Solo desde la experiencia Por lo tanto Esto no tiene debajo Ninguna estadística Habría que verificar Que es así Etc Pero Yo desde luego Prefiero Hablar dos horas Con un chico De 20 años Que esté desesperado A hablar En un Fabuloso Restaurante Con Tres personas De 50 años Que son buenistas Porque Que corrompe más La naturaleza humana Porque es menos Con natural El buenismo Que la desesperación O sea Por ejemplo Si uno se lee El libro de Job Es un desesperado Y si uno Y si uno Lea atentamente El diálogo Que tiene Con todos sus amigos Y los argumentos Que todos le dan Para salir De donde está Muchos de ellos Se podrían calificar De buenistas Y menos mal Que no hace caso A ningún buenista Porque si no Se cae con el buenismo Y lo Lo más desesperante De todos Sería Que un señor No escapara De la desesperación Porque se Cae En la desesperación Radical Del buenismo Eso es tremendo Pero en fin No sé si He contestado Ahora Buenas noches Yo quiero preguntar ¿Por qué esta conferencia Tiene más validez hoy? Y no sería igual Hace 20 años 30, 40, 80 Exactamente La misma definición De la juventud De los jóvenes De los chicos ¿Por qué tiene tanta validez hoy? Y por qué Tiene tanta validez Hoy en España Concretamente Bueno Yo creo que Porque desgraciadamente La sociedad La familia española Sobre todo Pieza clave No ha evolucionado Por el buen camino Que tenía que ir Se ha descaminado Se ha salido Se ha descaminado Se ha salido Y eso Ha hecho Crujir Y explotar Todas las estructuras Vitales Y personales Entonces yo creo que Si Yo no sé si se nota o no Pero Cuando hablo dramáticamente No crean que yo me lo estoy pasando bien O sea Yo estoy sufriendo Lo que digo a mí me hace sufrir No es que yo esté haciendo una sobreactuación Ni estoy en el más puro postureo No Soy un hombre doliente Y eso porque La sociedad está cascada ¿Cómo se puede pasar En 16 años 16 años De 200.000 matrimonios Por la iglesia católica al año A 56.000 No es fácil Algo que es actual lo que digo Llevaremos cuando haya que cerrar universidades Porque no hay alumnos Y no hablo de otros temas que también van a la zaga ¿qué pasa cuando el 30% de las mujeres fértiles, mejores por debajo de los 35 años han decidido y lo van a hacer y lo están haciendo y por tanto se comprueba que no era una decisión una butaz, no, no, es una decisión firme, radical, de que no parirían nunca un hijo eso es la España actual y no es que me importe por las pensiones para lo que queda de vida probablemente sin marcarme pero los que vengan detrás no va a ser problema de pensiones solo pero eso ya lo que estamos hablando yo ya me acerco a la tragedia porque cuando uno sufre ya está la tragedia más en el drama todavía el dolor es soportable pero si nos metemos en lo trágico se pasa mal pero yo creo que lo que estamos hablando aquí esta noche es de suprema actualidad por lo tanto yo me yo si empezara ahora tuviera que dar una clase me queda todavía acabar un máster este año pero yo en clase he cambiado todo el tema yo ya no yo he explicado en los máster esquizofrenia diez horas yo llevo dos años que no explico nada de esquizofrenia explico antropología de la clínica y la psicoterapia y lo que digo son cosas parecidas a estas en otro tono más adecuado a su edad y a la clínica y le aseguro que para mí me he quedado asombrado porque me he dado cuenta de que no tengo ninguna capacidad yo creía que tenía mucha pero en esto no tengo ninguna de cómo iba a responder el personal o sea que ha sido el seminario que lo han valorado mejor en el que más dicen ellos que han aprendido han hecho preguntas todas todas cuando digo todas es que en diez horas de seminario pueden haber salido setenta preguntas y los trabajos que han hecho sobre el documento que yo les me envié o que subí como dicen ahora o subía pues en uno de los máster la nota más baja que he puesto sobre diez es nueve una pena tremenda ¿por qué? porque le están enseñando verdades antropológicas de lo que es el hombre a personas que están haciendo clínica y de esas propiedades nadie les ha hablado nunca o sea que no saben lo que es una persona y van a dedicar toda su vida a tratar personas que sufren ¿cómo es posible esto? entonces yo estoy feliz ya de no hablar para nada de esquizofrenia esquizofrenia puede explicar cualquiera que se ponga a estudiar un poquito pero la antropología en el contexto de la clínica y de la psicoterapia eso hay que remangarse y me da pena porque me parece que no voy a tener sucesor aunque estoy dando la vuelta a la cabeza a ver si formo a alguien que el día que yo me caiga que se va enseguida de la cuerda floja pues que siga él pero por fin hemos vuelto al drama buenas noches hablo del buenismo y mi pregunta va precisamente por ahí como como motivar cuando hay una presa intelectual o hay lo que dirían que en España un pasotismo absoluto una indiferencia radical que a la primera dice en realidad no me importa entonces como motivar en el espíritu crítico a una persona que eso que está como como usted dijo viviendo como no está llamado vivir como un meditante muy buena pregunta pues yo creo que la vía es no es fácil pero una vía posible solo aprendí de Leonardo Polo nos dio un seminario sobre se puede aprender a pensar y yo creo que después de estar cuatro horas con él al final le veíamos como pensaba y por lo tanto aprendíamos a pensar pero viendo como pensaba porque hablaba muy lentamente se arrancaba muy despacio y luego ya iba subiendo y ya por fin ya entraba todo ese periodo duraba a lo mejor una hora pero lo veías como el que sube en la montaña agarrándose aquí a un trisco aquí a una grieta que mete el dedo no sabe cómo aquí pone un piececito pon tropieza y vuelve a ponerlo otra vez o sea yo creo que la mejor manera de motivar es poca gente interesada por lo menos interesada inicialmente un cierto interés tiene que tener y que se reúnan en un seminario abierto flexible y no formal con personas que piensen yo creo que esa es la mejor vía que no se puede hacer pues no sé porque todavía no se haga pero se puede hacer pues no sé entre una clase y otra se puede hacer un viernes por la tarde se puede hacer en una cafetería que es lo propio de este país ¿no? donde la gente se reúne es decir o en un lugar abierto o en un jardín un parque pero yo creo que eso es lo fundamental ver cómo personas piensan y que la gente dispare preguntas no en plan de poner estancadilla y todo no sino de problemas que le preocupa es decir esto cómo se podría resolver vamos a darle vueltas ¿no? una especie ahí de lo que llaman el brainstorming este pero pero no me gusta tampoco esa formulación sino es decir vamos a intentar buscar qué verdad hay y sostiene todo este follón en el que estamos ¿no? y qué solución se pueden apuntar ¿no? y ver también qué pegas tienen esas soluciones para buscar la más apropiada o la mejor y en el caso de que no se encuentre ninguna solución ¿cómo se puede aguantar esto? porque la gente tiene que aguantar ¿no? pero yo creo que esa puede ser una vía para morir buenas tardes al principio he comentado que los jóvenes de hoy en día lo pasan mal lo tienen difícil porque no tienen seguridad respecto a su futuro yo siempre he pensado que nunca la hemos tenido ni usted ni yo ni los que vendrán y que esa es una parte importante ese reto esa lucha que vamos a tener que enfrentarnos a la vida durante toda nuestra vida por construir nuestro futuro porque no puede ser pues el bueno o malo en función de cómo lo hagamos ¿cómo es que esta considera usted que esta generación el problema que tiene uno de los problemas que tiene es ese? le voy a contestar yo creo que entre su generación y la mía hay varias generaciones desde luego la mía le tengo que decir que antes de acabar la carrera ya estamos todos colocados y por tanto no era a suya no bueno ya se ve que el horizonte era distinto también es verdad que eso supone una ventaja pero a la vez un inconveniente porque si la gente sale y se encuentra ya todo hecho y muy seguro y muy instalado pues el que se instala deja de pensar o sea que por tanto es bueno que haya contrariedades por lo menos tiene que haber para que uno siga dando empuje a la vida ¿no? pero el problema de ahora es que por lo menos lo que ellos comentan ¿no? hablo de gente de posgrado ¿no? es que van a ir a trabajar a cosas que no le gustan ni para las cuales se han formado el sueldo es muy por debajo de lo que exige la condición humana el esfuerzo a veces en horas es muy grande es decir se sienten explotados manipulados desgraciados como si todo lo que hubieran hecho en una vida hubiera sido llamado al error son gente que tiene 27 32 años y no es verdad en su vida hay 80.000 cosas excelentes y también hay a lo mejor pues a lo mejor 850 malas pero así es la vida humana y por tanto el que ahora todo esté taponado en el horizonte no puede llevarles a esa desesperación el modo de romper el horizonte yo lo digo muchas veces aunque tengo el riesgo de que me llamen voluntarista y es que si una persona decididamente se pone a trabajar o a buscar trabajo en aquello que le gusta como si fuera una tarea de vida o muerte con esa radicalidad yo creo que antes de 6 meses lo ha conseguido ¿en qué parte del mundo? no lo sé pero lo ha conseguido lo ha conseguido lo que pasa es que faltan también energías ¿no? hay muy poca gente que supere la seguridad con este espíritu de fortaleza ¿no? y hay un problema que tampoco me quiero callar esa desesperación en parte está producida porque por un lado tienen la compensación de vivir en casa de los papás tienen techo siempre no van a ser un homeless nada más que cuando sus padres se mueran pero mientras tanto no y a su vez tienen la culpabilidad de seguir viviendo de sus padres eso es una bomba de relojería que va a explotar en cualquier momento o sea pero que la gente joven mucha de ella está desesperada sí y probablemente eso tiene bastante relación con las escapadas salidas y desmanes de los fines de semana porque el muelle está ahí a explotar de lunes a viernes y entonces viernes hay que compensar como sea y se compensa pues de la manera que todos sabemos pero eso quiere decir que están al límite que están desesperados porque una persona no desesperada una persona con esperanza le da igual que sea el viernes que sea el lunes que sea pues sigue haciendo lo que le gusta y lo que sabe y lo que disfruta y lo que cree que es el sentido de su vida y no echan falta esas escapatorias porque además es una escapatoria inútil que les vuelve a conducir a todavía estar más desesperados porque la pregunta es ¿usted puede escaparse de sí mismo? usted no puede huir de sí mismo ¿no? pues entonces no puede escapar ¿sabe? puede a lo mejor que el muelle se dilate ¿de acuerdo? pero usted al final el muelle otra vez está todavía más comprimido porque además todo el mal sabor de boca que le deja la escapada del fin de semana el lunes está usted todavía más amorciado o sea que lo tienen mal lo tienen mal es una pena porque hay que animarles a que salgan de ahí ¿no? buenas muchas gracias porque esto me ha gustado mucho todo lo que ha dicho me gustaría que explicar un poco más ese término de la posverdad cuando además estamos en un mundo en el que bueno hablar así de Dios es hasta casi a mí me parece difuso porque hay un Dios que se explica de tantas maneras en tantas espiritualidades que hay ahora mismo de gente no es que el mundo hay un mundo ateo pero hay un mundo que busca que busca en un mundo muy etéreo y muy difuso entonces que explicar un poco eso y luego ha dicho antes que las mujeres de 35 años no querían tener hijos y eso me ha dejado así un poco chocada y me explico y si podría explicar por qué 30% ¿no? sí por lo menos eso son los resultados los resultados que hay son esos ¿por qué? pues lógico porque yo creo que hay una justificación voy a empezar por lo más fácil la última ¿de qué se habla en casa con las hijas cuando tienen 18 a 30 años? ¿cómo va el máster? ¿cómo van los idiomas? ¿por qué no te vas este verano a Nueva York? ¿no podías hacer con el modelo de Bolonia pues un Erasmus en no sé quién? oye cuida esto que tienes que subir el nivel porque si no no conseguirás la beca no podrías además hacer una doble licenciatura en vez de una ¿en cuántas familias hablan las madres con las hijas de esas edades de la maternidad? ¿de lo que es tener un hijo? porque antes sí se hablaba silencio ¿es chocante que un 30% según dicen los entendidos los que por lo menos con encuestas lo han hecho ¿no van a tener ningún hijo en su vida un 30% de esas chicas? sí yo me lo creo porque además los números por otro lado verifican que son así y luego hablando con ellas también verifican que son así ¿tener un hijo es un derecho o es una desgracia? porque hoy hay para todos los gustos claro ¿o no se tienen hijos porque el mundo está tan mal que traer a una persona para condenarla al sufrimiento? esta es una hipótesis que hoy se trabaja todas falsas más falsas que Judas porque si usted es coherente con que este mundo lo único que se hace es sufrir porque no se ha pegado un tiro ¿sabes? usted que su mujer se quede embarazada o no eso es otro tema usted piensa así pégese un tiro ah usted no se pega el tiro entonces algún algún chocolate se está tomando ¿eh? aquí algo pasa ¿no? y lo mismo lo otro yo quiero ser madre y como quiero ser madre pues la voy a ser a cualquier modo que me dé lugar entre subrogado madre alquilada inseminación artificial o yo misma sin casarme con nadie tengo un niño o tengo tres y si no me gusta pues lo aborto antes de tiempo y entonces vuelvo a encargarlo y tiene que tener estas condiciones y un poco a la carta esa funda eso bien lo que debe ser la relación entre personas la gente es más feliz así somos más justos pues parece que no por tanto yo creo que sería mejor hablar menos de máster en casa y más de lo que es la maternidad y la afiliación y no digamos la paternidad que sea está en el ángulo oscuro donde volaron no se sabe si los brajos o las golondrinas porque ha pasado tanto tiempo que ya hay claro entonces ese es el tema luego la posverdad que porque han sacado este tema pues yo creo que como la verdad está negada contestada y por tanto excluida no tiene existencia pues entonces la posverdad es un poco la explicación es un concepto que quiere hablar de las consecuencias de la no verdad y qué características tienen porque incluso la no verdad genera consecuencias esas consecuencias son posverdad pero claro pensar que la verdad no vale y que en cambio las consecuencias de la no verdad son las que nos hacen daño pues mire usted es un galimatías ¿no? o sea a mí me parece un postizo un artefacto lingüístico y mental y por tanto hay que ir a por él yo por lo menos en la medida que puede ir a por él pero mire usted si la verdad no existiera no podría existir la posverdad ni siquiera como concepto lógico ¿sabe? no hablo ya entitativamente ¿no? sino como concepto porque si no usted empieza a poner prefijos y si yo le pongo otros prefijos o sufijos ¿qué pasa? ¿quiere usted que hagamos constructivismo del lenguaje? sí, sí le voy a decir ahora le voy a poner mucho más a su hijo voy a poner por ejemplo la post hiper anterior no verdad y con eso ¿qué he dicho? estamos un lenguaje artefáctico pero todo eso aumenta la confusión imagínese que una hija suya viene un día y le dice yo soy posverdadero posverdadero a ver ¿qué le cuente usted? eso tiene una respuesta muy fácil demasiado fácil ¿no? como hay que respetar a las personas mejor hacerlo con prudencia ¿no? estamos en un mundo complicado don Aquilino pues muchísimas gracias pues nada vamos a ver